Tete Quiroz, el técnico de Aldo Sibi, la pelota viene para Laucha Costa, Díaz, Almirón, Laucha Libre San, Libre San, Libre San, señores Martínez, 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 ¡Gol! ¡Gol! De la luz que sueña con el campeonato, que quiere asegurar la final, se le escapó Nesta, en el arranque, el segundo tiempo, y apareció él, sí, apareció Román Martínez, Lanús le está ganando a Aldo Sibi de Mar del Plata, pero no a cero, Lanús despacito, se mete en la final del campeonato. Cuando no había ninguna noticia de Lanús, se quedó todo Aldo Sibi reclamándole una falta al árbitro, después la repasaremos que bien le pega, porque el centro es hacia atrás, y la calza bien con el pie, Almirón que toca y rompe en velocidad nuevamente, Acosta que se lo ofrece detrás del lateral, le gana la espalda, se desajustó por segunda vez en el partido Aldo Sibi, y después el remate perfecto, implacable, de Román Martínez con la parte externa del pie derecho, alejándose con esa curva. Almirón, Castellani, Almirón, Ayala, Ayala, señoras y señores, la tiene Lanús, quiere liquidarlo, va Aguirre, Aguirre, San, 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 con el pecho, Cántalo, 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 gol, 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 de Lanús finalista, gol del Pepe San, con el pecho, sí, vamos, vamos, grita el Pepe San, vamos a la final, dicen los granates, señoras y señores, quiere la vuelta, sí, quiere la vuelta, Lanús le está ganando a Aldo Sibi, por 2 a 0. Con el sello de Lanús, así se juega contra un equipo desesperado y con un hombre menos, así, se había tomado un respiro, un gran respiro Lanús después de aquellas acciones, sin embargo, Castellani, fluidez en el juego, 1 a 1, esta gambeta rompe y pone de frente a Aguirre en el radar de San.